Cicuris de Marte Se llaman así porque ensayan todos los martes en el campo de Marte en Lima. Ellos se dedican a difundir y recuperar la música andina. En esta ocasión interpretan dos temas. Noche de Luna, de la comunidad de Huancané en Puno y Ligero Televisivo, originalmente tocada por una estudiantina y posteriormente adaptada al Cicuri por el trencito de los Andes. Noche de Luna 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 Noche de Luna